No puedes presentarte aquí sin avisar. ¿Qué quieres? ¿Ha pasado algo? Sí. Nicolás ahora vive conmigo. Está mejorando, pero es muy frágil. ¿Para qué has venido? ¿Para echarme en cara lo que pasó? Él no es como los demás. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no me contestas? Sí que te contesto. Su mirada es inquietante. Ella quiere que nos enfrentemos. Antes había tanta alegría en nuestra familia. Me siento un absoluto fracaso. Estoy así por tu culpa. ¿Qué he hecho? ¿La culpa? ¿Acaso no lo he hecho todo por ti? ¡Tengo derecho a rehacer mi vida! ¡Es mi vida! ¿Va todo bien en casa? Sí. Todo bien.